Por fin vuelve la Fórmula 1 después del parón de estas tres semanas Vamos al Circuito de las Américas, es un trío de grandes premios seguidos Encima vamos a tener carreras sprint con su quali-sprint y todo esto Así que tenemos que estar bien bien preparados para este fin de semana Así que como siempre, hoy vamos a analizar los datos más importantes de este circuito A qué otros circuitos se parecen, qué se diferencian Vamos a ver porcentajes de vueltas acelerando, frenando, cuántas curvas, qué densidad de curvas Todas estas cosas Además repasaremos el esquema para que entendáis un poco rasgos generales como es este circuito Y ya en los siguientes vídeos veremos por una parte cómo se trazan cada una de estas curvas Un enfoque más en el pilotaje Y en el último veremos cómo son los reglajes, la puesta a punto de los coches aquí Para que también entendamos qué equipos deberían ir mejor o peor en función de las características de este circuito Y lo que hay que hacer con los reglajes para adaptar los coches a él Así que no entretengo más, este es el esquema del circuito Un circuito muy conocido por todos, es un circuito que se utiliza en muchísimas categorías No solo en Fórmula 1 Y como veis tiene tres sectores que están muy bien diferenciados El primer sector tiene una recta larga, una frenada muy fuerte pero de muy pocos metros Porque es una fuerte pendiente hacia arriba, lo veremos en el siguiente vídeo Y luego toda esta serie de curvas de muy alta velocidad Aquí se estresan lateralmente muchísimo los neumáticos Y por supuestísimo quien vaya bien en curva rápida Tipo Silverstone, tipo Suzuka, todo esto va a ir bien en este primer sector Porque aquí es donde suele estar la mayoría del tiempo El siguiente sector sí que tenemos una serie de curvas de velocidad media-alta Pero lo que lo caracteriza sin ninguna duda son las frenadas de la 11, la frenada de la 12 Y por supuestísimo la velocidad en esta recta Que será un punto en el que no destacará quien lleve menos carga aerodinámica Sino quien tenga mayor eficiencia aerodinámica Porque es un circuito, como veremos en otro vídeo En el que se necesita mucha carga aerodinámica para hacer bien toda esta zona Toda esta zona, así que no puedes renunciar tanto a ello Va a ser un circuito muy interesante en este sentido también de carga y descarga de baterías Y luego el tercer sector tenemos la zona más revirada del circuito Curvas 13, 14, 15 con unas referencias además bastante complicadas Y luego 16, 17, 18 que son tres curvas Pero como si fuese una larguísima hacia la derecha Donde también se estresa bastante los neumáticos Especialmente el lado izquierdo Y luego un par de curvas de velocidad media-alta la 19, media-baja la 20 Como veis un circuito equilibradísimo que tiene de todo Y eso tiene su parte positiva y su parte negativa ¿La positiva cuál es? Pues que puedes sacar pecho del rendimiento de tu coche Sea cual sea ¿Qué se te da bien la recta? Pues el segundo sector es para ti ¿Qué se te da bien curva rápida? Pues el primer sector ¿Qué se te da bien curva lenta? Pues el tercer sector en parte Un poquito el primero, un poquito el segundo En este caso ya iría un poco más repartido Pero la contra, el problema es que si vas especialmente mal En alguna de estas situaciones Vas a sufrir un montón Ya sea en curva rápida, en curva lenta, en recta, en frenada Lo que sea Y para terminar con el esquema Veis que tenemos dos zonas de DRS La primera está en esta recta larguísima Sin duda es el punto claro de adelantamiento Porque además acompaña una frenada muy fuerte Fijaos que tenemos la zona de detección antes de la curva 11 Incluso antes de la propia frenada Y eso va a implicar que para adelantar en esta recta Que insisto es el punto claro de adelantamiento Puedes cambiar un poco tu trazada en la curva 11 Entrar más abierto Salir más cerrado De tal forma que, como decimos siempre Salgas a más distancia Pero con más velocidad Y puedas recortar esa distancia Y terminar el adelantamiento Si no es por velocidad punta Y por el DRS aquí Incluso con el rebufo Lo puedes intentar apurando la frenada de la 12 Que encima es una zona bastante, bastante ancha La siguiente zona de detección está antes de la curva 19 Tenemos 19, 20 Y luego la zona de DRS Como decimos siempre No os fijéis en lo que pasa en la 19 y en la 20 Si queréis saber si a quién va a abrir el DRS o no Que es la típica confusión Si tú pasas aquí a 0,9 La lías en la 19 La lías en la 20 Y te vas a dos segundos Da igual Vas a poder abrir el DRS aquí Incluso estás a 0,2 aquí Y el piloto delante comete un error Lo adelantas en la 19 Te mantienes delante en la 20 Da igual que estés delante Aquí lo vas a poder abrir Porque en este punto Pasaste a menos de un segundo De ese piloto que va adelante Y ya teniendo todo esto clarísimo Podemos pasar a analizar Cada uno de los datos Que caracterizan a esta pista Empezando Como hacemos siempre Con la longitud del circuito Son 5,5 km Es una longitud normal Ves que estáis más o menos en la media Vamos a dar 56 vueltas en la carrera larga En la del domingo No en la sprint Y eso va a hacer que las estrategias Pues no dependan tanto De la longitud del circuito Va a depender más De si hay ciertos undercut O overcut Es decir intentos De los que vienen detrás Para intentar jugártela a ti De si la temperatura De la pista va a ser más alta Todas estas cosas Es un circuito En el que la degradación No es precisamente la más baja Tanto por estrés lateral Como por estrés longitudinal Ya hablaremos de eso En el vídeo de los reglajes Pero si que hay que tener en cuenta Que no es un circuito Ni especialmente largo Ni especialmente corto La clave va a estar En el desgaste Que se encuentran los equipos En este trazado Y para terminar con esto De las longitudes Y distancias y demás Desde la meta Hasta el primer punto de frenada Hay una distancia Relativamente generosa No es de las más altas Pero es que es una curva Muy abierta Que de hecho Justo en la frenada El circuito se abre muchísimo Lo veremos mejor En el vídeo En el que expliquemos cada curva Y eso invita A hacer varias trazadas Es un efecto contrario Al que solemos tener Las primeras curvas Que es el efecto embudo Porque el circuito Se hace más estrecho Tenemos una serie de enlazadas Eso no pasa aquí Aquí tenemos Una única curva Ella solita Y encima el circuito Se ensancha mucho Justo antes del vértice Eso invita A buscar una trazada Por fuera Por dentro Pero claro Luego en la salida De esa curva Es donde podemos tener Algún problema Alguna complicación Encima la frenada Es una pendiente Hacia arriba brutal Eso hace que se pueda frenar Un poquito más tarde Que alguien se pueda pasar De ambicioso Que ha pasado bastante También en otros años Así que las salidas Suelen estar muy muy interesantes Por los primeros metros Por el vértice Y por la salida Después de esa primera curva Y hablando de curvas Pues ya lo hemos visto Son 20 curvas Esto lo coloca En uno de los circuitos Que más curvas tiene Además Apenas hay curvas De estas Que es como si no existiesen Y demás Alguna como la 10 Podemos considerarlo 16, 17, 18 Hemos visto que realmente Es como si fuese una Pero no tenemos curvas Como las de Arabia Saudí Por ejemplo Que está en medio de una recta Y es como si fuese recta Así que ojo Porque es un circuito Bastante complicado Y si no fallas en un sitio Vas a tener muchas papeletas De fallar en otro Porque es un estrés constante Encima el asfalto Suele complicar también Bastante las cosas Y si tenemos 20 curvas Que son muchas En un circuito equilibrado Pues el ratio de curvas Por kilómetro Nos sale bastante alto No de los más altos Del calendario Está lejos de Mónaco Por ejemplo Pero sí que es un circuito De curvas bastante densas En ese sentido Tenemos mucha cantidad de curvas Para lo largo que es el circuito Y ojo al equilibrio Entre curvas izquierda y derecha Porque parece que está Más o menos bien equilibrado Y demás Pero curvas de baja velocidad La mayoría son Hacia la izquierda Por lo tanto Trasero derecho Es el que sufre ahí Por la salida de curva Y luego de velocidad media Sí que está bastante más equilibrado Pero de alta velocidad Tenemos más Hacia la derecha Sobre todo porque 16, 17 y 18 Son tres curvas rápidas Hacia la derecha Aunque se pudieran Contabilizar como una Eso va a provocar Que el neumático Delantero izquierdo Sufra mucho Aunque el trasero izquierdo También Es un circuito Que podríamos decir Que el delantero derecho No lo castiga mucho Pero los otros tres Bastante Así que mucho ojo Con el desgaste De los coches Tanto en el tren delantero Como en el tren trasero Y para esas 20 curvas Hay que frenar En la mitad 10 frenadas en total Aunque pueda parecer Algún pequeño toque De freno adicional Esto que solemos decir siempre Tres de estas frenadas Son muy fuertes Eso sí o sí Tenemos la de la curva Número 11 La de la curva Número 12 Y la de la curva Número 1 Son de las curvas Más cerradas que tenemos Por supuesto Aunque luego el principio Del tercer sector También sea bastante revirado Frenadas muy muy fuertes Que no nos va a quitar nadie Y si tienes especial eficiencia En frenada Porque te vas a poder Permitir frenar Un poquito más tarde Ahí vas a ganar También bastante tiempo El porcentaje De la vuelta Tocando el freno Tampoco es que esté disparado Esto sí que puede ser más alto De lo que pudiera parecer En principio Porque toda esa serie De curvas rápidas No se hacen pisando El freno Muchos metros Quizá pequeño toquecito Para cruzar el coche Pero sí que es importante Y por supuesto Las temperaturas De los frenos también Hay que vigilar Todas las temperaturas La temperatura máxima Por supuesto La media Y también la mínima Es un circuito En el que no nos podemos despistar Porque sí que hay Un tramo recta muy largo En el que se pueden enfriar Mucho los frenos Lo veremos en el vídeo En los setups Que os enseñaré un par De gráficos de telemetría Y ahí sí que se refrigiarán bien Pero luego En el resto del circuito Estamos constantemente machacando Y eso va aumentando La temperatura Y por supuesto Va a subir tanto la máxima En ciertos puntos concretos Como la media en general Y como no puede ser de otra manera El acelerador No va a ser tan protagonista No es de los circuitos En los que más porcentaje De la vuelta Vamos acelerando a fondo Y tampoco es De los circuitos En los que más porcentaje De la vuelta Vamos en octava marcha Ese rango máximo de velocidad Decíamos que es un circuito De bastante carga aerodinámica O sea que no podías Descargar mucho El coche para ir rápido En esa recta Que une las curvas 11 y 12 Y claro Es que realmente No tienes tantos metros En lo que lo puedas aprovechar Porque es una recta muy larga Es verdad Pero se empieza A baja velocidad Y si podemos establecer Un rango de Super importancia Del drag A partir de los 200 250 kilómetros por hora Pensad que no empezamos Esa recta Cerca de esa velocidad Sino que bastante lejos Entonces Ya es muy avanzada La recta Cuando alcanzamos Esas velocidades En las que el drag Es crítico Sabéis que el drag Va aumentando exponencialmente Con la velocidad Entonces a bajas velocidades Apenas te afecta Pero en octava marcha Te afectaría muchísimo Para que tengáis un poco Ahí el concepto Y si terminamos Con el giro de volantes De los circuitos En los que menos porcentaje De la vuelta Vamos con el volante Totalmente recto Que sí que tenemos Una recta muy larga Y luego la de meta Que más o menos Pero es que en el rato El circuito Estamos girando Constantemente A un lado y otro Y además Hay algunas zonas En las que giramos Mucho el volante Por eso La media De lo que se está girando Está en torno A unos 30 grados Que también es Relativamente alta No de las más altas Ni mucho menos Pero sí que está ahí Un poco por encima De la media Espero que con esto Se haya quedado claro Cómo es el circuito De las Américas Sabéis que en Leval Apacademy Tenéis muchísima información Sobre Fórmula 1 Mecánica Telemetría Reglajes Incluso de analizar circuitos Para todas estas cosas De verdad Tenéis contenido Más que de sobra Tenéis más de 50 cursos Las masterclases El soporte para las dudas Que siempre Voy a responder yo personalmente Así que De verdad Echadle un buen vistazo Ya seáis aficionados Simracer Futuros ingenieros Que estáis intentando Abrir vuestro hueco Por este mundillo De verdad Echadle un vistazo Que le vais a sacar Muchísimo partido A la academia Que es mi academia personal Por supuesto Yo solo voy a decir cosas buenas Pero si le echáis un vistazo Veréis como de verdad Os puede interesar Así que Como siempre Gracias por haberos quedado Hasta el final del vídeo No olvidéis pasarnos Por Leval Apacademy Y nos vemos muy pronto ¡Gracias!